El maestro, Marito Rivera Directamente desde el Salvador para el mundo de cero Llegó la junia, Marito Rivera Hola, hola, buenas noches amigos Me levantan las manos los que somos del Salvador Quiero ver Bueno señoras y señores Nosotros venimos desde San Miguel En la zona oriental de El Salvador El Salvador belleza Para todo el mundo, ok Buenas noches a todos, ok ¿Están listos? ¿Están bien? ¿Están listos? Arriba El Salvador Llega, uno, dos, dos ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Y eso me llamo a todo el ego 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 El Salvador con el tu rima era Disoluto Bravo Lito, ojo, todo el mundo Suavecito, mami, suavecito Siglo Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gozar Con el ritmo del grupo Vamos a ver, que tal si percala Una voce, una voce, una voce Vamos, vamos, así, vamos Ela foi, eh Bravo Hasta pronto Quiero que canto a ti Háganlo conmigo Tengo toda la noche Hasta pronto Vamos a bailar Bájame más conmigo Bájame más conmigo